No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No, no llores más El camino es largo para más Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya Si, yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz Y serán la cicatriz De que yo se hizo entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón Adelante corazón No, no llores más El camino aún es daño Para más Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca 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 Y yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No, no llores más No, no llores más Que la vida sin dolor No, no sabe igual Es inútil esperar No, no quiero morir de amor Adelante corazón No, no llores más El camino aún es daño Para más Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya La herida de un hombre No, no llores más No, no llores más No, no llores más No, no llores más La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio Sacrificio absurdo No, no llores más Y cómo recordarte Ahora No, no llores más 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 Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una con un trastrachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una con un trastrachable En la vida Oh, no Oh, no Oh, no No soy una señora De una con un trastrachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una con un trastrachable En la vida Oh, no 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 Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento En que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada más que ese mágico momento Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez que el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Te besé Junto del alma en la piel Te besé Te besé, te besé Te besé Junto del alma en la piel Te besé Junto del alma en la piel Junto del alma en la piel Te besé Te besé Junto del alma en la piel Junto del alma en la piel Te besé Te besé Líctame En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día A que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta Me arreglas algo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Basta Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor De la que borrará De la que borrará Otra ilusión En mi vida otra vez Te regresará Te regresará Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir Espero más Espero más Este es mi decisión Salgo a buscar Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Y me despido Y me despido Basta Basta Me arreglo Y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Basta 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 Y este silencio Me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu hija se borrará Otra ilusión De mi vida otra vez Me regresará Olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir Me espero más Este es mi decisión Sabré a buscar Un nuevo amor Sé que para arrepentirse Ya es un poco tarde Hoy que el daño Ya está hecho Ya perdiste hasta el derecho Para hablarme Cómo pude ser tan tonta Le aposté a mi suerte Me colgué Me colgué Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse Nuestros hilos Yo desde el principio Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy Hoy me queda claro Hoy me queda claro Es el final No hay más que hablar No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Como pude ser tan tonta Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse Nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro No es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora vete Vente de aquí para siempre Me dolieron tus maltratos Y termina tuve malos ratos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo prefiero... Gracias por ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver... Y... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Y... ... Gracias por ver... ... 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 Te engaña cuando no la ves Hoy voy a ser La que hace todo eso que no está bien Y sin querer Un día todo esto no vas a saber Y así te vas a acordar de mí Si tú supieras que los besos que me dabas Solo pensaba que ya pronto terminaran Nunca tuviste lo que yo necesitaba Ahora hago todo lo que a mí me da la gana Tú no sabes ¿Quién soy yo? Hoy voy a ser La que te engaña cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso que no está bien Y sin querer Un día todo esto no vas a saber Y así te vas a acordar de mí Tengo motivos para ser muy cruel Contigo solo te digo Cariño que nadie juega conmigo Hoy voy a ser La que te engaña cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso que no está bien Y sin querer Un día todo esto no vas a saber Y así te vas a acordar de mí Y así te vas a acordar de mí Y así te vas a acordar de mí Amiga, tengo el corazón herido Y así te vas a acordar de mí El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia Y así te vas a acordar de mí Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amar Todo puedo hacer Todo puedo hacer Entraga todo Todo se lo di Inventa uno o dos No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Lo que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Saber del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado Otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga No será que haces cuidado La forma De buscarlo En el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido En tu enemiga Y está cobrando Un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo No se lo di Inventa uno o dos No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Deja de dolor Son cosas del amor ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Puso a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin 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 Apenas queda nada Apenas queda nada Apenas mil palabras Quedan, queda solo el silencio Que hace estallar la noche fría y larga Y aquí estoy, quiero ver si por fin Y aquí estoy, quiero ver si por fin Y aquí estoy, quiero ver si por fin Y aquí está, cada vez que ya está Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ni que habrá nada Aún queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza quedan Queda un beso amable Para no ser la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se ha dejado Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ni que habrá nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se ha dejado Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ni que habrá nada Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ni que habrá nada Nada, 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 nada Se nos cayeron las lunas Como la arena del tiempo Y ahora me duele más Que su sombra se niega a escapar Libres saltamos sin miedo Entre los charcos del suelo Fuimos dos héroes Desafiando y venciendo al amor Quiero gritar al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano La vida es un segundo y yo sé que vivirla Sin ti no es vivir Conocí la soledad Para que el destino me pueda enseñar La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano No tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón Yo te soñé tantas veces Más de un millón o ninguna Y ahora te tengo aquí Y en tu piel aprendiendo a sentir Quiero gritarle al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así La vida es un segundo y yo sé que vivirla Sin ti no es vivir Conocí la soledad Para que el destino me pueda enseñar La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano Tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón No hay silencio ni distancia ¡Suscríbete al canal! 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 Y así, sin nada que dudar, quiero vivir con la pasión que no está en ti Para de buscar, aquí no hay ningún culpable Son formas de amar, pero si comparo lo que das Eso no hace, si yo estoy buscando un mal Ya no me puedo conformar, ¿dónde está ese amor que me ve? Fuego en toda la piel, quiero sentirme viva otra vez ¿Dónde está ese amor tan total que me obligue a entregar? El alma así, sin nada que dudar, quiero vivir con la pasión que no está en ti Ya lo hemos entregado todo Y no, para mi corazón en poco Buscaré Alguien que me pueda dar lo que en ti no encontré ¿Dónde está ese amor tan total que me obligue a entregar? El alma así, sin nada que dudar, quiero vivir con la pasión, con esa emoción que no, contigo no está